Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Cordialmente bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un video más de este canal de convocatorias México. Amigos adultos mayores, ya se encuentra completamente confirmado este operativo de pagos, tanto en efectivo y al igual que también en transferencias bancarias. Así es, queridos amigos adultos mayores de estos tres programas sociales por parte de la Secretaría del Bienestar, que son los adultos mayores de 65 y más, adultos mayores con alguna discapacidad permanente y el apoyo a madres trabajadoras. Ya tenemos aquí este operativo de pagos de lo que se estarán llevando a cabo el pago en efectivo, que es el 4 de julio, el 31 de julio. Y al igual que también el operativo de pagos con el calendario que se lleva por orden alfabético de todos los adultos mayores que cobran por medio de su tarjeta del Banco del Bienestar. Así que esta es una muy buena noticia para todos ustedes, porque esto ya inició desde el día martes, así es. Por fin dio inicio el tan ansiado y esperado operativo de pagos porque no se sabía, ya andábamos con el suspenso, estábamos calculando y especulando algunos días, les decíamos que era el 3, el 4 o el 5, pero no había como tal un día en especial. Pero en fin, salió el día 4, entonces esto es de manera oficial, donde ustedes beneficiarios recibirán la cantidad de 4,800 pesos adultos mayores, discapacidad 2,950 pesos y apoyo a madres trabajadoras, lo que vienen siendo 1,600 pesos. Así que aproximadamente poco más de 11.4.5 millones de adultos mayores estarán recibiendo un depósito por la cantidad que acabo de mencionar y son los pagos correspondientes a los meses de julio y agosto. Nos han estado preguntando referente a pagos retroactivos, pagos pendientes y a quienes se registraron en meses pasados. Miren, es importante que ustedes acudan a un módulo del bienestar a solicitar información sobre eso para que les aclaren un poco mejor su situación para no darles una respuesta errónea, ¿verdad? Así que acudan directamente, es lo que les puedo recomendar. Y bien, seguimos con esta excelente noticia para el día de hoy, porque exactamente el día de hoy, 5 de julio, 5 de julio cobra la letra C, está completamente confirmado. Y seguidamente ahorita te proporciono los siguientes que van a cobrar sobre esta entrega a todos ustedes, amigos adultos mayores. Así que es importante que sepan que el operativo de pagos durará 10 días. Esto quiere decir que los pagos concluirán el lunes 17 de julio. Para esta fecha, todos los beneficiarios ya deberán contar con sus pagos respectivamente de este bimestre. Y en caso de que no sepas la fecha exacta de tu pago, no te preocupes, que aquí quiero darte a conocer lo que viene siendo este calendario para lo que vienen siendo estas dos semanas. Como bien, iniciamos entonces, ya el 4 de julio se le pagó la letra AB, el día 5 letra C, el día 6 será letra B, E, F, viernes 7 letra G, 10 de julio que va a ser hasta el día lunes, H, I, J, K, L, Martes 11, letra M, miércoles 12, N, N, O, P, Q, jueves 13, letra 13, viernes 14, STU. Y por último, concluyendo con las letras V, W, X, Y, Y, Z, que será el lunes 17 de julio. Por último, es importante que ustedes acudan al banco o revisen su aplicación el día que les corresponde cobrar, porque si checan antes, todavía no tendrán lo que viene siendo depositado su pago. También, pues, no es tan necesario que acudan por su dinero, lo pueden dejar ahí si ustedes quieren, no le pasa nada, ya es completamente de ustedes. No olviden suscribirse a este canal. Gracias.